Cada año, durante la temporada invernal, el histórico y pintoresco distrito de la destilería en Toronto se convierte en una aldea invernal única en su tipo. No te puedes perder los lugares emblemáticos para la foto del recuerdo, tales como las enormes estrellas iluminadas, el trineo invernal, una de las 12 galletas de jengibre escondidas alrededor de la aldea o los muñecos de nieve de más de 2 metros de altura. Música 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 El árbol que decora el área central tiene una altura de más de 15 metros y fue diseñado por la prestigiosa Casa Dior. Cuenta con 70.000 luces y más de 2.000 esferas, adornos y estrellas brillantes. Música El mercado cuenta con cabinas de vendedores de alimentos de temporada, músicos, entretenimiento en vivo, así como comerciantes que ofrecen productos locales. Música 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 Disfruta de una caminata por las calles empedradas de la destilería en compañía de familiares y amigos, mientras admira los hermosos edificios del siglo XIX en una atmósfera muy festiva y alegre. Música Música